Internet, haz un paso de tu casa. Durante décadas, habitantes de las zonas más alejadas del Cauca han vivido aislados del mundo, debido a su complicada y montañosa geografía. Esto incluye las comunidades indígenas Misak, que gracias a Mintic, a través de su operador Skynet de Colombia, ahora tienen acceso al mundo digital y pueden compartir sus costumbres y su cultura, mientras aprenden nuevas formas de sostenerse. Es el caso de los habitantes de Trébol, resguardo del municipio de Silvia, donde cruzando ríos y montañas, las nuevas tecnologías llegan y alegran a sus pobladores. Nuestro entorno es en la parte de la agrícola. La gente aquí en Misak es muy trabajadora. Yo soy agricultor, tengo piscicultura para poder sostener a la familia. Aquí en el kiosco digital tenemos servicio de llamadas, servicio de Internet. Como gestor yo tengo que ayudar a la comunidad. Tengo un cliente que siempre me va a hacer visitar todas las tardes. Y al principio pues no conocían la parte de los computadores. Gracias a Internet, los indígenas y las culturas nativas de todo el país aprenden y se comunican con todo el territorio nacional, sin importar qué tan aisladas estén geográficamente. Los kioscos BioDigital dan a las poblaciones más conectadas con la naturaleza herramientas nuevas para cuidar de la tierra, los animales y sus frutos. Nosotros vivimos de la piscicultura y he aprendido cómo poder manejar las truchas. Aprendí en teoría y echar en práctica acá. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital para la gente.